Casi seis millones y medio de andaluces están llamados este domingo a las urnas para elegir un nuevo parlamento autonómico. Acudirán a las casi 10.000 mesas electorales que estarán repartidas por toda la comunidad en un día que se prevé lluvioso en buena parte de su territorio. El número de votantes se ha incrementado en un 1,4% desde las elecciones de 2012. Más de 245.000 andaluces votarán por primera vez. Todos los datos de la jornada llegarán aquí, al centro de datos instalado en Sevilla, que hoy ha visitado el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez. Todo está dispuesto para que mañana se abran los 3.835 colegios electorales de nuestra comunidad autónoma y todo está preparado para que los datos de participación y los resultados se conozcan prácticamente en tiempo real. Y es que los responsables de las mesas enviarán los resultados al centro de datos mediante casi 5.000 dispositivos tipo tableta. A las 10 de la mañana se informará de las incidencias de la apertura de los colegios. A las 2 y media y a las 6 y media de la tarde se ofrecerán datos de participación. El escrutinio a partir de las 8. El presupuesto de todo el dispositivo electoral roza los 12 millones y medio de euros.